El Senado dio media sanción ayer al proyecto de ley que regula el teletrabajo. La iniciativa fue votada solo por la bancada oficialista. El Frente Amplio expresó algunas objeciones en sala. Después de seis meses de discusión en el Parlamento, ¿cuál es el balance en este texto? ¿Cómo se pondrá en práctica algunas de sus disposiciones? Por ejemplo, el llamado derecho a la desconexión. Vamos a conversar de estos asuntos con la senadora Carmen Sanguinetti, de Ciudadanos, Partido Colorado, autora del proyecto original que luego recibió varias modificaciones en el tratamiento legislativo. Senadora Sanguinetti, buen día. Buenos días, Emiliano. Mucho gusto estar con todos hoy de mañana. Vamos a repasar por lo menos los aspectos fundamentales. Usted presentó el proyecto en abril, seis meses después se aprobó con cambios en la Cámara Alta. Primero, ¿queda satisfecha con el proceso que se siguió? A ver, le diré que quedo satisfecha en el sentido de lo que fue el proceso en comisión. El proceso en comisión fue un proceso muy rico, de un intercambio muy valioso. Se recibieron muchísimas delegaciones, vino la Cámara de Comercios, vino la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Cámara de Telecomunicaciones, vino el PIT-TNT. O sea, realmente el proceso en sí, la verdad es que me quedo muy conforme con la devolución que tuvimos de los distintos actores, que indudablemente, si bien nosotros a la hora de presentar el proyecto habíamos, por supuesto, hecho un estudio a nivel de derecho comparado y demás, y bueno, y revisaba un poco los antecedentes que existían a nivel local, ese proceso fue rico y creo que llegó a buen puerto. Capaz que la parte que para mí fue una sorpresa y con la cual no estoy conforme, digamos, es que bueno, nosotros fuimos a hallar a la sala pensando y creyendo que iba a ser acompañado por todos en general y que la oposición no iba a acompañar dos artículos en particular. Y bueno, indudablemente soy nueva en esta disciplina, tengo bastante para aprender y para acostumbrarme a este tipo de cosas, eso para mí fue una sorpresa y sin duda me generó una molestia porque me hubiese gustado saberlo con anterioridad. Después quiero preguntarle sobre el final a propósito de qué puede ocurrir con esas diferencias que se dieron ayer, si hay margen todavía para saldarlas, pero vayamos al texto y empecemos por la definición de teletrabajo, la que aparece en el artículo 1, la leo para que los oyentes se ubiquen, hemos hablado tantas veces de teletrabajo, bueno, a los efectos de la ley en Uruguay, ¿qué es? Bueno, por ahora es un proyecto, pero dice, a los efectos de la presente ley, entiéndese por teletrabajo la prestación del trabajo total o parcial, utilizando preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, ya sea en forma interactiva o no, paréntesis, online, offline. Tiene algunas variantes con respecto a la definición que usted había propuesto, ¿no? Claro, sí, tiene dos agregados, digamos. El primero es el utilizando preponderantemente esta definición de preponderantemente se tomó a la propuesta, vino por parte del Ministerio de Trabajo y por la Cámara de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones y de Comercio, porque en definitiva lo que se busca es no tener la rigidez de que si no se está utilizando la tecnología de información y comunicación, quede por fuera de la regulación. O sea que en definitiva el teletrabajo está asociado a un uso preponderante de las TIC, pero en definitiva, digamos, es un matiz para que no quede exceptuado lo demás en el caso de que no se esté utilizando. Esto, como les decía, vino... Y también hubo un añadido en el final, ¿no? Cuando dice que es el trabajo que se hace fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, ya sea en forma interactiva o no. Exacto. Sí, esta la verdad es que es una carencia que tenía el proyecto original porque no lograba diferenciar el teletrabajo interactivo, o sea, lo que se conoce normalmente como el trabajo online, del trabajo desconectado, que es el trabajo offline, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que resulta acertado esta distinción, ya que esas dos modalidades de trabajo tienen consecuencias diferentes y son diferentes. Entonces, bueno, nos parece que tanto el preponderantemente como... A ver, un ejemplo viejo, en realidad, ya, de teletrabajo no online, desconectado, sería una traducción, por ejemplo, ¿no? Alguien que hace una traducción no tiene por qué estar conectada esa persona con la oficina, hace la traducción en su casa y hay un momento en que la termina y la manda, ¿no? Exactamente, exactamente, ese es un buen ejemplo. Por eso, entonces, ahora el texto, el concepto incluye las dos variantes. Las dos variantes, exactamente, porque en definitiva, Emiliano, creo que una de las cuestiones que, digamos, como yendo un paso más a lo global, que creo que es importante tener en cuenta, es que el teletrabajo, digamos, abarca o el hecho de poder teletrabajar o, digamos, trabajar a través de esta modalidad, en definitiva, va, tenía capaz un ámbito más reducido y va creciendo, ¿no? Progresivamente va creciendo el tipo de actividades que se pueden hacer dentro de esta modalidad. Y tiene algunos temas, capaz, complejos o difíciles, y por eso hace que haya pasado lo que sucedió, en definitiva, que es que en Uruguay, desde el año 2009, estamos hablando sobre la necesidad de regular el teletrabajo, y a diferencia de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, por ejemplo, nos encontró la pandemia sin un marco regulatorio, ¿no? Entonces, estos agregados del artículo 1 responden un poco a eso, a que, en definitiva, estamos hablando de una diversidad de actividades que, bueno, que en definitiva van a aumento. Vamos al ámbito de aplicación. Dice el artículo 2, la presente regulación será aplicable a las relaciones laborales que se desempeñen en un régimen de subordinación y dependencia, en las que el empleador sea una persona privada o de derecho público no estatal. Acá puede aparecer una sorpresa, un desconcierto en alguno de los oyentes. Por ejemplo, ¿no se está alcanzando a los funcionarios públicos? No, nunca se alcanzó a los funcionarios públicos desde el inicio. Y esto lo hemos dicho en reiteradas oportunidades desde abril hasta ahora. Para nosotros es bien importante aclarar que esto no implica que no entendamos que los funcionarios públicos puedan teletrabajar. De hecho, hay muchísimos y con la pandemia se dejó bien claro que muchos lo han hecho y algunos capaz que hasta lo siguen haciendo. El tema es que por la enorme diversidad de, digamos, los distintos escenarios que se pueden dar dentro de lo que es la administración pública, nos parece bien importante que el Ministerio de Trabajo analice estos distintos escenarios para que pueda instrumentarse esta modalidad para una inclusión posterior, ¿verdad? Por lo que le decía, por la particularidad del Estado. Y bueno, siguiendo la normativa comparada, un poco lo que creemos es que el mejor camino para la regulación es realizar un estudio particular en un ámbito de discusión con todos los actores posibles, ¿no? Para que la instrumentación no genere desigualdades, porque, de vuelta, volviendo a la heterogeneidad que se da en el ámbito público. Bueno, sigamos. Lo otro que me parece, disculpe, lo otro que me parece bien importante porque esto ha traído varias confusiones, es que aquellos que se desempeñen de forma autónoma o independiente, no se les aplica. O sea, los freelancers, los que conocemos como freelancers, no se les aplica esta regulación porque esto, en definitiva, tiene que estar en régimen de subordinación e independencia. Sí, bien, eso está aclarado, sí. Después del artículo 3 incluye principios rectores. Los voy a leer rápido para que eventualmente usted haga alguna ampliación y pasamos un poco más adelante. Son principios rectores para la aplicación de la presente ley los siguientes. A. Voluntariedad. El teletrabajo es voluntario. Deberá obtenerse el consentimiento del trabajador, el que deberá constar por escrito. B. Reversibilidad. La modalidad de teletrabajo es reversible, consensuado entre el trabajador y el empleador. C. Igualdad. Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos y acceso a las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores presenciales, salvo las que sean inherentes a la prestación del trabajo en forma presencial. En particular, se respetará su derecho al descanso, a la intimidad, a la seguridad e higiene laboral, y a la libertad sindical. D. No discriminación. La modalidad de teletrabajo no será medio para la distinción, exclusión o restricción, ya sea basada en nacionalidad, origen étnico, racial, sexo, edad, orientación sexual o identidad de género, estado civil, religión, condición económica, social, cultural, situación de discapacidad, lugar de residencia u otros factores que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y. E. Fomento del empleo. Se reconoce al teletrabajo como una modalidad necesaria para la generación de empleo y en particular para el acceso a puestos de trabajo de personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o de quien ellos dependan a cuyo cuidado estén. Creo que es bastante claro el texto. ¿Le parece necesario comentar algo más? No, capaz que simplemente aclarar que este artículo no formaba parte del original, es el resultado del trabajo en comisión y, bueno, de la necesidad de poner expresamente los principios fundamentales de teletrabajo y las expresiones concretas de derechos. En realidad, en definitiva, esto es una garantía tanto para la empresa como para trabajadores que en sus orígenes nosotros no lo habíamos incluido porque, bueno, estos son los principios rectores que todos los académicos, todos los que, digamos, los estudiosos del teletrabajo son los que coinciden y sobre los cuales nosotros nos parábamos. Pero, bueno, el Ministerio de Trabajo sugirió que se incluyeran y dentro de la comisión se trabajó este tema y parecía, varios opinaban que era necesario hacerlo, con lo cual nos parecía que podía sumar y que bajo ningún concepto restaba y por eso fue que los explicitamos como un artículo agregado. Sí, es interesante el último, por ejemplo, ¿no? Que el teletrabajo, en definitiva, es una modalidad que puede generar empleo y, en particular, una modalidad que permite el acceso a puestos de trabajo de personas que hoy la tienen complicada, ¿no? Personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad, etc. Es que este es uno de los ángulos que a mí particularmente más me interesan. A mí me interesa muchísimo el teletrabajo como vehículo de inclusión social y como posibilitador de trabajo para personas que hoy, capaz, que se les resulta difícil. Por ejemplo, las personas con discapacidad, Emiliano, y en esto hemos recibido críticas y yo realmente me he pasado varios meses aclarando. Bajo ningún concepto nosotros pretendemos o pensamos que, o veremos que las personas con discapacidad, por ejemplo, con discapacidad motriz, se queden en sus casas y que esto implique un retroceso en lo que tiene que ver con el camino hacia una inclusión plena de las personas con discapacidad. Para nada. Pero cuando uno conversa, y llevamos varios meses conversando con distintas personas en situación de discapacidad, en general, aquellas que, por ejemplo, les lleva una hora y media a salir de su casa porque tienen que sondarse, porque tienen que subirse a la silla, porque, bueno, un montón de cuestiones que están en el día a día de personas en situación de discapacidad, muchas lo que dicen es, mira, yo realmente preferiría poder ir a la oficina en vez de todos los días y, bueno, capaz que tres veces por semana, ¿no? Y lo mismo para, por ejemplo, madres y padres, mujeres en periodos de lactancia. Hoy sabemos, se hace mucho hincapié en la importancia de lactancia exclusiva hasta los seis meses, por ejemplo, pero ¿cómo tiene una madre una lactancia exclusiva si está diez horas afuera de su casa, verdad? O padres también en esa etapa de demanda inicial, o aquellos que viven lejos de los centros poblados. O sea, realmente para nosotros el teletrabajo tiene un potencial enorme y más para un país como el nuestro, que tiene mercado chico y, bueno, que en definitiva se le abre la posibilidad de trabajar también para el mundo. Veamos el artículo 5, salto al artículo 5. Allí se establece que la modalidad de teletrabajo debe ser documentada por escrito. Dice textualmente, el teletrabajador y el empleador deberán pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral la modalidad de teletrabajo en el contrato de trabajo o documento anexo a este. Dicho acuerdo se documentará por escrito. Acá aparece un desafío importante, ¿no? Porque hay una gran cantidad de personas que pasaron al teletrabajo debido a la emergencia sanitaria. Hubo exhortaciones del gobierno incluso en esa dirección, pero las condiciones de ese cambio no necesariamente están plasmadas por escrito y firmadas, ¿no? Pero en definitiva volvemos a la voluntariedad. O sea, por lo pronto esto todavía no es ley. O sea, que va y hay un plazo. Hay un plazo para que esto empiece a regir. Pero creo que es importante también, Emiliano, tener en cuenta que el teletrabajo en condiciones regulares implica voluntariedad. Y aquellas personas que tuvieron que ir por la pandemia y justamente por la exhortación del Ejecutivo no se está cumpliendo ese principio de voluntariedad. Este artículo, esta particularidad, es una particularidad de esta modalidad de trabajo, ¿no? Como seguramente muchos de los oyentes sepan, los contratos en nuestro derecho positivo son esencialmente verbales, ¿no? Pero sin perjuicio de ello nos parece que los diversos especialistas con quienes hemos conversado en estos meses y los hemos consultado entienden y coinciden en que la formalización por escrito del contrato laboral de esta modalidad de prestación de trabajo es importante. Es importante porque se necesita una seguridad jurídica para ambas partes sobre el contenido y el alcance de las obligaciones de cada uno. Y bueno, porque en definitiva esto implica también trabajar fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador y tiene algunas particularidades y de vuelta cuando uno va al derecho comparado se encuentra con que es la salida que se ha encontrado. Va a dar lugar a un tramiterío importante esto. Bueno, en definitiva no es la idea que de lugar a un tramiterío importante, simple... No, me imagino una avalancha de documentos de este tipo, redacciones en las que va a haber que cuidar muchos aspectos, como ahora veremos, ¿no? Porque los artículos siguientes hablan de qué es lo que caracteriza a un contrato de este tipo, ¿no? Claro. Sí, la realidad, Emiliano, es que nosotros lo que... El espíritu que está detrás de esta regulación, de este proyecto de ley es justamente que sea una ley de mínima en el sentido de asegurar derechos y obligaciones para ambas partes, pero justamente fomentar el teletrabajo y no inhibirlo. Nos parece que hay países que han tomado caminos que, a nuestro entender, en vez de fomentar el teletrabajo, terminan poniéndole una pata encima y inhibiendo que esto crezca y que esto se desarrolle. Entonces, dentro de manteniendo esto de la necesidad de dejarlo por escrito, realmente los especialistas, todos los que consultamos, entendían que era necesario... No, se entiende. Se entiende la conveniencia. A lo que aludía es a que, como se ha acumulado una enorme cantidad de gente en teletrabajo, va a venir, digamos, una ola de documentaciones, etc. Y bueno, pero eso tiene que ver, eso responde a la realidad, como les decía, de que nos encontró la pandemia sin un marco regulatorio. Esto es una situación atípica que luego va a entrar en una normalidad como sucedió en todos los países en los que esto, digamos, se les dio un plazo para que esto sucediera y no implicó grandes desafíos. Enseguida retomamos yendo a los puntos que ayer generaron discusión y diferencias. Dos minutos de pausa y ya volvemos con la senadora Carmen Sanguinetti.